Bienvenidos a Juega Mesta, yo soy Mando, vamos a jugar Dead Light, no va a estar candela en esa serie porque esta serie la jugué yo solo en Twitch Estamos ahí todos los días por cierto, de 10 y media a 11 en delante de la noche para que se den la vuelta Todos los días, bueno no todos los días, de lunes a viernes, ahí estamos Si les gusta el video no olviden suscribirse al canal y acompañarnos en la noche en Twitch, ahí para cotorrear en Big Y Si se fijan en la serie va a haber chats donde la raza estuvo ahí cotorreando Y pues ahí estamos, así que espero les guste y ya vamos a darle Vamos a checar acá, un medical kit, estamos llenos Aquí abajo Un apolado y con la imagen de un muchacho que viste una gorra deportiva Es el hijo adolescente del gratero, tú fuimos rebeldes sin motivo durante esos años ¿Hace cuánto que no viene ahí afuera señor Wayne? Mr. Wayne Mr. Wayne Abrico largo, puedo decirle que si es lo que hacen, el caos está ganando por goleada Abrico largo Llegamos a huevo, a huevo Ok, subimos por aquí Le quiero dar al cuerpo, no pasa nada Vamos a ver, primero vamos a mover esa caja porque había algo que traer Ya había hecho un poquito de lo de aquí En el stream anterior La foto de un soldado joven armado con un fusil en medio de la jungla tropical Está algo gastada la imagen pero puede leerse en la descripción Danak 68 Así que tengo que subir esta madre A la plataforma esa Y con esa brincar ahí arriba Pensé que el viejido me iba a bajar la rampa esa para poder cruzar Pero nada, pinche viejo anda El gratero anda culiando gacho Culiando gacho Culiao Culiao le vamos a decir Primero Y brincamos Excelente, si era así Bajamos Prendemos esta maquinita Que Me imagino que va a bajar el puente Bien Y vamos a traernos la caja otra vez de nuevo Más para acá Para usarla de escalera De escalerilla Vamos Subimos aquí Bajamos para acá Y vamos a seguir empujando ¿Verdad? Por lo visto A ver Esto se rompe así corriendo Esto va a subir La plataforma de abajo Ok Ya, ya, ya Aquí tengo que echar la caja ahí Para que caiga en el elevador Me imagino que la va a tumbar o no sé A ver Vamos a poner la caja aquí Ahí mero Ahora vamos a activar acá arriba Mira, ahí hay Creo que hay una puerta Allá a la izquierda Un cuartito escondido Vamos a checarlo Vamos a checarlo Si necesitas mi ayuda Solo necesitas llamarme Mr. Wayne Ok, ahí Fíjense, hay algo aquí Una vieja ilustración Sobre los nueve círculos del infierno A la divina comedia delante Parece que el clásico poema Sería inspiración Durante la construcción del refugio De la rapera Fu Y aquí ¿Y ahora? Ahí está Ya vamos para arriba Red del suburbano En algún punto Ahí lo detiene Contemple su fotografía Ya no será difícil Reconocer al hijo del rapero Pues dame mi pinche pistola Pendejo Mr. Wayne No creo que llegue hasta allá Entonces voy a bajar Aquí a la Plataforma esta Me pego aquí Bajo la escalera Para acá ¿Qué hay? Estas pintadas Son diferentes A las anteriores Describe los bombarderos Que sufrió la ciudad Al origen de la epidemia Ok, clicamos Para acá Y vamos a activar A ver qué pasa Oh, ya cayó el agua Ya cayó el agua No había nada más aquí ¿Verdad? Y acá Subiendo las escaleras En la pequeña plataforma A la izquierda No me fijé No Bueno, entonces ya bajamos aquí Ya no hay agua Porque este pendejo No sabe nadar Antes de ir para allá Déjame checo esto Es una Ay, no tengo Armas ¿Le podré dar con la tira fichas? Ay, dale pues viejo Un riscazo No, no me pasa nada No tengo armas Así que no las puedo matar Pinche ratero Me las quitó Y no, me dio Esta pinche Hulera de mierda Paso corriendo O paso brincando Corriendo me he ido mejor Su madre Contra los vivos y los muertos Sí, pues también gachas Cuando le pedían Se extendió por Seattle La gente puso resistencia Intentaron luchar A ver, aquí ¿Qué hay que hacer? Muchos murieron Y los pocos que no lo hicieron Se consumieron Después los militares Intentaron luchar Contra la sombra Mirad alrededor Y voy a La verdad es que El juego Me está gustando bastante Es mucho como Ay, güey Pensé que era Pensé que era Era un elevador Eso Es mucho como Estar los abiertos Y se mueve Tipo El Prince of Persia El primerito Y aparte Pues el tema De los zombies Ahí Los zombies Me encantan Antes Fíjate Me gustan mucho Los zombies Pero no me gusta De Walking Dead Qué curioso Ok Entonces vamos a brincar Al tren ¿Verdad? Ok Tengo tiempo Primero Bueno, le di Primero Sube Subimos Subimos Al tren Ahí hay uno Arriba Para pegarle ¿Qué hace ese? Nos trae Un elevadorcito Me imagino Me imagino Me imagino que es igual que el otro se va a regresar Híjole Allá abajo se rompe algo Ya no sé si para arriba Primero para abajo Vamos primero para abajo A ver qué encontramos aquí La carnet de identidad de un desconocido Su nombre K.A. Bianchi Bianchi Bien jugador de fútbol Se picaba Si no Bianchi Ok Ahora Vamos a ver Primero Acá abajo Se me figura que me muero Si me voy para allá Así que vamos a brincar al tren Bien Nos podemos ir por dentro No Hay que subir A ver si activamos esa madre Y vámonos para arriba Ahí está Vámonos para arriba Tengo que esperar a que regrese Puta madre Bien 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 Ubicamos Ubicamos de nuevo Subimos Ahí hay un botoncito al lado derecho Vamos a ver qué hace Va a subir Algo está bloqueando el mecanismo Y ese algo es Esa piedra Esa madre Cuando los tiempos cambian Los hombres deben cambiar Todos debemos elegir Mr. Wayne La peor Debe darte prisa Me preocupa la salud de mi hijo Y también la de los tuyos Bueno Se me figura que llega para allá Pero no voy a ir todavía Pero ahí hay una Vamos a ver qué hace esa Ah No entiendo para qué me manda a la izquierda Acá haré algo para Que me abra camino Que Fuck Dejame aquí arriba O sea que hay que correr Y luego salto al tire Ah ya me cerró Chingado Quería ver que Viva para el otro lado Ya ni modo Brincamos a la plataforma Y brincamos El pequeño Pequeño laguito El pequeño Y la pequeña inundación Otras más de las páginas Arrancadas del libro de poemas Que marca los límites Del territorio del ratero Unos versos pueden leerse Oh Cómo presioné Maravilla grande Cuando Vi tres caras en su No sé qué Vamos a romper aquí A ver Vamos a traer esto Para usarlo de puente Vamos a ponerlo En medio Aquí Sí ahí Y Si activo este Se va a llenar de nuevo ¿No? Muy bien Ahora brincamos para acá Brincamos para acá Subimos escaleras Ah Pensé que no iba a poder hacer eso Que hay que brincar a la izquierda Encontramos algo Gente inocente Que trató de encontrar Un lugar seguro Durante la guerra Contra las hombres Han muerto Aplastados Por un corrimiento De tierras Producto de los bombarderos Pero A la verga No llegué Son de sus brincos Exactitos Lástima Lástima Que no le llegué Exacto Ahí mero Ahí está Se me parece que este también O No Me voy por aquí arriba ¿No? A ver Aquí hago parkour Bien Y de aquí Brincamos a la escalera Oh Excelenta Aquí tenemos Un Nuevo de tirachinas Ahí mero Falta cualquier cosilla Ahí mero Ahí mero Ah Se quedó ahí Ahí está Ahí está Rápido 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 No confío en esas cosas Si vea Se caía de nuevo Si vea se caía de nuevo Que aquí Ese es el latero Verdad No es un zombie Activamos esto No se va a poder mover Está una pinche Tabla ahí Atravesada Vamos a quitarla Con esta madre Ahí mero Ahí mero Ahí mero Y esto hace Sigue sin funcionar Tal vez hay algún otro Engranaje atrascado De otro lado Ok Vamos a ver Ya no puedo continuar Sigue este camino Hacia arriba Hasta la viaja Estación de metro Cuando llega al exterior Busca la casa Que crece en el árbol Oye pero Sí, sí, sí Gracias, gracias Vamos a encontrar A su hijo Para que Él nos ayude A encontrar A los compas Y a la esposa Y a nuestro hijo Así que Vamos a activar esto Y me imagino Que voy a tener Que arrancarme corriendo Trato al tigre Si llegué Si llegué Muy bien Sabía que Eso era así Muy Ay güey Se cayó el tren Ah mira, mira Espérate A ver aquí No tengo Barmas todavía Para pelear Con los hombres El último Escrito del diario De unos previentes Que se ocultaron En la estación subterránea Parece que había perdido Toda esperanza En que el ejército Podría liberarlos Aquí Aquí Esto es un batequin Ya estoy lleno No me sirve de nada Vamos a seguir avanzando Uy güey Todos tenemos decisiones Eligio construir Se unido por aquí En el periodo Posterior de la guerra Ay güey No llegué Es que no es así Tengo que bajar Ok Aquí va Bajamos aquí Y aquí brincamos Ok Estamos en el En el En el subterráneo No debería haber Tantos zombies ¿Y ahora qué vergas? ¿Cómo subo ahí? A ver Vénganse Necesito que se quiten De aquí Para poder Para poder ver ¿Qué pedo? Bien Vénganse para acá Vengan Aquí A ver No pasa nada Con esto ¿Verdad? Ok Ya no hay zombies Que nos estén chingando Vamos a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Porque según yo De un gringo No llega Y a la alcantarilla Esa tampoco Tengo que mover La caja Topulseras Déjame ver Si no había nada Ahí abajo De la caja No Vámonos para arriba Y subimos Subimos La caja que se crea en el árbol Esos eran las palabras de ratos Muchas gracias por haber visto el video Si te gustó No olvides suscribirte Dejame un comentario Algún like Sugerese algún juego que quieres que juegue Ya sea retro De stream Lo que quieras Con mucho gusto Lo estaré subiendo Te dejo aquí Los banners Y aquí arriba Te dejo Lista de producción Video sugerido de YouTube Y el carro pasando también Y es todo Nos vemos Hasta la próxima Dimeo Gracias.